Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos estamos acompañados del ex vicepresidente del Perú, Raúl Díez Canseco y además fundador de la Universidad San Ignacio, que acaba de presentar su libro Educación con Futuro, Libertad y Valores. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy contento de estar aquí y más contento todavía que una joven muy emprendedora sea la que me esté entrevistando. Muchas gracias. Nosotros queríamos saber qué tanto nos falta en educación y por qué se animó a hacer un libro sobre este tema. Y yo soy de las personas que siempre hablan positivo y por lo tanto tendría que decir que hay mucho por hacer. Yo tengo ya 75 años, tenía 20 años cuando fundé San Ignacio Loyola y por lo tanto había una constante en mi vida que es la formación de los jóvenes y del mundo del conocimiento. El presidente de la UNED me enseñó de muy pequeño que la única manera de destruir riqueza en un mundo con muchas necesidades como el Perú, con pobreza, era la justa equitativa destrucción del conocimiento. Y a través de los años eso es lo que hemos ido haciendo. Primero con una academia, con 20 alumnos, después creamos el instituto, después un colegio, después una universidad, hasta la escuela de posgrado, nos fuimos al Paraguay, estamos en Estados Unidos y nos hizo ver las grandes posibilidades que tenemos los peruanos cuando invitamos a la educación. Y uno de los grandes ejemplos que el Perú debe recordar es el famoso programa de beca 18 del presidente Humala. Y que yo lo digo con mucho respeto porque San Ignacio estuvo calificado e involucrado y jamás recibimos una tarjeta de recomendación para poner a uno y otro. Y Humala becó 80.000 jóvenes de extrema pobreza, de colegios públicos y de provincias. Y nosotros, una vez calificados por concurso a la universidad, nos dijeron vayan al Brahe y nos dieron qué colegio es el Brahe porque obviamente el Ministerio de Economía ya tiene estudios muy serios y bien hechos. ¿De dónde está el cinturón de pobreza del Perú? Y logramos tener en algún momento hasta 2.500, 2.600 chicos de extrema pobreza en la universidad. Y si alguien me pregunta ¿Quiénes eran mis mejores alumnos? Esos. Y ya pasó el tiempo, entonces esos chicos ya comenzaron a terminar. Y algo que yo siempre le decía al presidente Humala que le faltaba en su propuesta maravillosa, un eslabón. Y el eslabón era, ¿qué hacer con los chicos cuando terminen sus estudios en las universidades? Y nunca cerraron eso porque yo siempre sostuve que los mejores alumnos deberían ser contratados por el Estado. en ese Estado tan necesitado, de gente idónea, de gente valiosa, honrada, honesta, bien preparada en las provincias. Ojo, en las provincias. Y la idea que yo siempre tenía es que una vez terminados esos chicos regresen a sus provincias pero terminen los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Pero nunca me escucharon. Entonces, cuando comenzaron a terminar los nuestros, agarré un día los expedientes de mis egresados y me fui a colocarlos yo mismo a las provincias. Y a ustedes le preguntan a las provincias donde están nuestros hijos. Nuestros hijos, bueno, mis hijos, porque son finalmente mis hijos. Mirando desde el punto de vista de la responsabilidad en su desarrollo, son los chicos de beca de ciudad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que lo que tú inviertes en educación sí te da dividendos. Y ahí ya no hay una propuesta vacía. Es firme. Y ahí poner al costado lo que estemos viendo con la escasez de valores y de ética que vivimos en el Perú. Que trae como consecuencia todos estos acontecimientos. Se hace ver que la educación peruana ha caído demasiado. Y que tenemos que transformarla. A pesar de que tenemos herramientas maravillosas. Hoy en día hay tecnología de avanzada. El internet, las redes sociales. Que te va a permitir poder llegar al Napa, al Putumayo, al Marañón. A lugares donde es imposible llegar a un buen profesor. Pero por el ciberespacio, por el internet. Puedes llegar, incluyendo donde no hay energía. Porque lo puedes hacer con energía solar. Y comenzamos a gozar una propuesta. Donde inclusive intervenía el tema de las mochilas digitales. Las mochilas inteligentes. Que es una herramienta que no necesita de energía. Porque tiene la solar. Donde tú puedes llevar el conocimiento. Y lo pones en el sistema. Y puedes trasladar a ese maestro. A cualquier rincón del país. Por otro lado. Hay un análisis muy interesante. Que se hace hoy en el mundo. Del desarrollo del crecimiento. Y nos informan. Que el crecimiento promedio del mundo este año. Va a ser más o menos 3.2, 3.3%. Pero cuando tú analizas la cifra. Te das cuenta que el 6.2%. Es lo que va a crecer el Asia. Y si tú ves lo que ha pasado en el Asia. En las últimas décadas. Y la inversión que hicieron. En educación. Profunda. Ahí está el caso de Corea del Sur. Emblemático. No más. Los chinos que han mandado a sus mejores alumnos. A estudiar a los Estados Unidos. Han invertido mucho en educación. No quiero hablar de Singapur. Que es otra maravilla. ¿Y por qué cree? Disculpenme que me interrumpa. Que aquí no se hizo lo mismo. Por ejemplo. Cuando se dio la elección. Entre Keiko Fujimori. Y Pedro Castillo. Muchos pensaron. Que el señor Castillo. Por ser profesor. Iba a revolucionar la educación. Y sucedió todo lo contrario. Hemos retrocedido. Porque Castillo no tenía. Eso que estamos hablando hoy día. La formación y el conocimiento. Y con pena tengo que decir. Los valores. Y cuando tú llegas a una. Función pública o privada. Sin ningún tipo de formación. No te sabes. Qué hacer siquiera. Y eso pasa. Inclusive. Cuando hablamos del cano minero. Y no nos explicamos hoy. Que ciudades que tenían grandes recursos. No hicieron lo ambiental necesario. Para evitar. Lo que hoy en día hemos visto. Con el tema de los desbordes. De los ríos. Y de los huaycos. Porque esos alcaldes. Que recibieron millones de millones. No estaban bien preparados. Y cuando no hay la formación adecuada. La corrupción está dando la vuelta. Por lo que es peor. Que también estamos viendo. Que hoy en día. Esa gente humilde. Elegida autoridad. Te muere miedo de invertir. Por no tener una preso. Entonces tienen la plata. A cinco candados. En sus cuentas corrientes. El gran problema. De la formación del Perú. Es gestión. Y gestión tiene que ver. Con conocimiento. Y con buenos profesionales. Pero por supuesto. Es la formación. Pero formación en valores. Hace poco tuvimos aquí. La suerte de hacer un convenio. Con la Córden. Con la Córden de Nauwer. Y hemos hablado mucho. Ellos. De la economía social. De mercado. Y lo que. Dice eso es. Competencia. Sí. Inversión privada. Sí. Pero no a cualquier precio. Entonces vamos. Desde el desplome. Del Muro de Berlín. Y donde. Juan Pablo II. En su momento. Dijo. Cuidado. Lo que ha ganado acá. No es el capitán. El nuevo salvaje. Lo que ha ganado aquí. Es la economía social. De mercado. Es decir. El centro del desarrollo. Es el ser humano. Y nos hemos ido alejando de eso. Y para hablar en términos económicos. Para los audientes de los jóvenes. Cuando nos hablaban de la ley de la oferta y la demanda. Oferta. Demanda. A un precio determinado. Punto equilibrio. Lo que decía. Pero se han olvidado. Que esa misma teoría. Tenía abajo. Un postulado. Igualdad de oportunidad para todos. Y la igualdad de oportunidad para todos. Tiene que quitarla uno para los otros. Es el conocimiento. Darle las herramientas. Para que eso funcione. ¿Cuáles para usted serían las primeras medidas. Que ya acabando el gobierno de Dina Boluarte. O quizá en esos momentos se podrían hacer en educación. Para poder avanzar. No estancarnos. Por ejemplo. En el congreso. ¿Qué hicieron los congresistas? Esta ley. Que desmorona el consejo directivo de la SUNEDU. Que lo que está trayendo es más atraso. Nos lleva al año 2014. Retrocedemos. ¿Cuántos años ya? Casi 10. Sí, pero. Estás tocando algo muy importante. Que es el SUNEDU. Primero yo siempre. Como institución. Y como persona. He creado. He creído en las regulaciones. En los controles. No podemos permitir. A universidad chatarra. Ni instituciones chatarras. Que lo que hagan es fabricar títulos. Que al final no se siguen para nada. Y que tenía que haber un ente regulador. SUNEDU. Pero una vez pasado esa regulación. Que fue eficiencia y oportuna. Necesitamos también. Que aquellas que ya fueron reguladas. Darle todos los incentivos. De apertura. Para que estén modernizadas. Y competitivas en el mundo. Porque vivimos en un mundo global. La educación de hoy día. Es global. Es interactiva. Y es permanente. ¿Y qué ha sido SUNEDU? En esa época. Tú presentabas una nueva carrera. Se demoraba un año. Un año y medio. Más o menos. La estructura se demoraba igual. Cuando el mundo cambia demasiado rápido. Hoy en día. Joven periodista. Ya no compites. Solamente con las universidades de tu Perú. Nuestro Perú. Compites con el mundo. Porque la señal. Tiene que poder ser un espacio. Entonces nosotros hoy competimos con la sociedad de España. En el mismo idioma español. Con las americanas. Con las europeas. Y si nosotros no nos adecuamos a esa visión y tecnología. De exigencia. Nos van a barrer. Y los jóvenes hoy. Tienen que estar preparados para el mundo. No solamente para el Perú. El Perú tiene 33 millones de habitantes. El mundo tiene 8 mil millones. ¿A dónde tengo que mirar? Y eso es un cuento. Los tratados de libre comercio que se hicieron visionariamente. Que algunos criticaron. Hoy son la fuente de inspiración de nuevos proyectos de desarrollo. ¿Pero dónde competimos? Si no hubiéramos abierto esos mercados para el Perú. No hubiéramos llegado a los 500 millones de exportaciones en el año 2000 de agroindustrias. A llegar a los 10 mil millones de agroindustrias. Porque las grandes exportaciones peruanas ya superan cercanas a los 60 mil millones de dólares. Yo acabo de venir de la mañana y me he quedado gratamente sorprendido de lo que hace el CIMA. En cuanto a tecnología marítima y en cuanto a la fabricación de buques de diferentes tamaños. Y no solamente de guerra, sino también para el desarrollo. Y ahorita tenemos el puerto de Chacay. Dos años más se los tiene en operación. Dos o tres veces más grande que el Callao. Estamos preparando a la gente que tiene que ir ahí a trabajar. De modo que el conocimiento es consecuencia de una educación diferente. Por ejemplo, en Alemania, en los colegios de educación secundaria ya hablan de la educación dual. ¿Qué es la educación dual? Aquella que comparte ya con los proyectos de desarrollo. Aquella que está enlazada con los proyectos industriales y empresariales. Para que informemos a los jóvenes que las empresas peruanas necesitan. Y no está tan dependiendo por la tecnología externa. Pero eso es modificar, transformar la estructura de la educación escolar peruana. Y eso es lo que hay que hacer. Y en la educación universitaria, lo que hay que hacer. De todas maneras, porque... Es lo que hay que hacer. Hoy en día, aquí no te habla del STEM. Nosotros como San Ignacio salimos a la Feria del Mundo. Y lo primero que nos preguntan, ¿tienen educación de alta tecnología? ¿Qué cosa es lo que tiene el interés? Pero una cosa que es sumamente interesante y elocuente. Y tenemos que sentirnos muy contentos los peruanos. El afán que tienen hoy día los maestros, los peruanos, que aprender más. Cada día hay más maestros que se están capacitando. Porque no quieren quedarse atrás. Y la buena noticia también es que esa educación que hemos ido impartiendo a los maestros de aquí. La están pidiendo en San Ignacio los maestros. Con los gobiernos, por supuesto, República Dominicana. Colombia, Ecuador, Paraguay. Y decir, estamos capacitándonos a los maestros de otros países. ¿Qué significa que sí hay posibilidades para exportar la educación? Y hacia eso hay que... De todas maneras. Bien, entonces nos vamos ya a cambiar un poquito el tono de la entrevista. Y nos vamos al ámbito político. Acción Popular ha sido uno de los partidos muy cuestionados por lo que se ha visto con la vinculación de los niños y Pedro Castillo. ¿Qué es Acción Popular hoy? A ver. Acción Popular hoy sigue siendo ese partido creado por el presidente de Belaúnt. Es más, mañana sería el cumpleaños de Violeta Correa de Belaúnt, de esa mujer que hizo de la solidaridad una acción maravillosa y que siempre fue perfil bajo de soporte y apoyo del presidente de Belaúnt. El hecho de que algunas personas equivocadas, infiltradas, hayan tratado de manipular a un partido desviándole de su norte no significa que la esencia del partido haya cambiado. Lastimosamente, y lo digo acá, tenemos un jurado nacional de elecciones que no está a la altura de las exigencias de los cambios que el país reclama. Hemos hecho una serie de elecciones al interior del partido para cambiar elecciones que nunca fueron reconocidas y que hasta ahora están en el reclamo 1, reclamo 2, reclamo 3. Yo tengo la esperanza, y no solamente en Acción Popular, yo creo que hay que fortalecer partidos políticos porque son la ciencia de la democracia. Porque cuando tú llegas al Congreso de la República con una filosofía, con un compromiso, con una doctrina, sabe perfectamente que los eligió a dónde vamos. Pero como hoy en día eso no existe, y además, la cantidad de renuncias que existen en el camino de los partidos, y que entran por una puerta y salen por la otra, por eso tenemos lo que tenemos. Yo sí pienso que los partidos tienen que entrar en una etapa de recobrar sus ideales, de convocar a nuevas generaciones, que es lo que el Acción Popular tiene que hacer, y de plantearle al Perú soluciones, porque lo que se viene ahora en la elección es cómo sacamos al Perú del empantamiento donde nos encontramos. ¿Cree que hay alguna autocrítica del Partido de Acción Popular? Hoy hemos visto allanamientos a 18 congresistas, y varios de ellos son el Partido de Acción Popular. Claro que hay autocrítica, y la primera no es la mía. Yo no puedo entender qué partido donde estuvo Melaú, donde estuvo Mariate, donde estuvo Eduardo Reo, bueno, tanta gente buena, termine hoy en día en allanamiento de su gente. Ojalá que los terminen de allanar, y ojalá que se terminen de excepcionar, y ojalá que la estructura, que en este momento está en crisis del partido, recobre su prestancia y los expulsa toditos, y recobremos esa fortaleza que me tocó a mí. Porque yo soy una persona que fui formada por el presidente de la UNDE, pensando en qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar el Perú. Y a veces nos olvidamos, cuando hablamos, por ejemplo, de las inclemencias en la naturaleza, y que se han caído obras de las últimas, recientes. ¿Velaúnde hizo la marginal de la selva? ¿Qué pasó con las lluvias? Nada. ¿Velaúnde hizo los puertos y los aeropuertos? ¿Se cayó el búrruro? Nada. ¿Velaúnde hizo miles de viviendas? ¿Se cayó un edificio? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Recombrar esa vigencia y convocar a jóvenes como ustedes, que son sanos, que quieren a su país. Pero lo primero que tenemos que hacer el esfuerzo es convencerlos que la política no es lo que estamos viviendo. ¿Acción Popular? ¿Cuáles son las primeras acciones que debería tomar como partido para poder limpiarse? Si le reconocen al final la elección en Mundo del Águila, que ganó una elección y que el jurado sigue dando vueltas, lo primero que debe hacer es expulsar a tanta gente que nos ha hecho tanto daño, convocar a los jóvenes, algunos, y seguir trabajando en lo que significa, qué es lo que tenemos que hacer, los planes de gobierno, porque el Perú ya no aguanta más mirar el pasado, lamentarnos de tanta barbaridad que lamentablemente es cierto, sino enrumbarnos. Y dos, buscar encuentro, un gran encuentro nacional, porque yo creo que el gobierno de transición no es el que vivimos ahora, es el que viene. ¿Y por qué digo transición? Porque ese presidente le va a tocar reconstruir un país muy maltrecho, donde se han perdido toditos los valores, donde no hay diálogo, donde hay enfrentamiento, donde se perdió todo, pero hay que recuperarlo. Y mírame, yendo a la punta hoy día, y como cualquiera de ustedes con Nueva del Aeropuerto van a pasar por la línea María, bueno, ¿se cayó la línea María? No. ¿Aguantó la subida del río Ríman? Sí. ¿Se destrozó esa obra? No. ¿Pues sabes dónde te llena de rabia? Cuando tú llegas a la conclusión, estuvo bien hecho, pero lo que costó 100, terminó en mil. Lo que hay que erradicar del Perú, y tenemos que entenderlo todos, es la corrupción. Y en ese papel de erradicación, ¿qué papel tienen los partidos políticos? Toda. Porque son finalmente los que llevan a las autoridades al poder. Sí. Pero, esa responsabilidad, que tienen que recobrar los partidos, es no dejar infiltraciones, ni que vengan a concursar en un proceso electoral, gente de mal vivir, gente que no está preparada, ni formada, ni que ama a su país, y que lo único que le interesa es ir a hacer sus bolsillos. Yo me niego a pensar que este Perú, de tanta maravilla, fíjate ahora que estamos en el puerto, en el FEAP Unión, entraba un buque contenedor de más de 10.000 contenidos a Callao. Y me acordaba cuando se privatizó eso. Y por supuesto, ese buque que viene cargado de contenidos, se va a ir cargado de mercadería peruana. Entonces, el Perú sigue caminando milagrosamente. Pero necesitamos actores que ayuden. Y yo creo que lo sabe, pero hay mucho temor, porque la política se convirtió en cualquier cosa. ¿Qué se necesita para incentivar a gente joven que quiera involucrarse en la política? Para que la política sea más atractiva. Primero, no quiero sacarle cuerpo a la pregunta, porque los primeros actores aquí son las universidades. Nosotros seremos como 25, 30.000 alumnos, y siempre la política la hemos mirado de costado. Hoy pienso que no. Y que se le ve la realidad nacional a esos jóvenes, involucrarles la ética, no como un libro de texto, sino como una filosofía de vida, y motivarlos a la agenda del desarrollo nacional. Y yo creo que se puede lograr, y obviamente no es la labor de San Ignacio solamente, sino de todos. Pero si hay buena gente, hay gente valiosa. Y los partidos, lo primero que tienen que hacer es dejarlo surgir, dejar que vea en esa nueva generación. Cuando me pregunto, ¿usted quiere ser candidato a la presidencia? No le digo, ¿sabe por qué? No porque no quiera servir a mi país, no porque no me ha quedado esa frustración de no haber hecho todo lo que se pudo haber hecho, sino porque hay millones de jóvenes ahí, que es el momento de darle esa aposta tan importante en el desarrollo, y en las universidades en general, los debates necesarios, que no hay mucho tiempo además, nos quieren precipitar a una elección, pienso de que hay que andar con mucho cuidado en eso, porque primero tenemos que cambiar las normas electorales para no volver a caer en lo mismo. Pero con los espacios mínimos, porque no podemos volvernos a equivocar. No podemos volvernos a equivocar. Y en ese pensamiento, para la siguiente elección, ¿cuáles son los desafíos para los partidos políticos? Y algunos. Primero, recobrar su vigor y poder tener la capacidad de convocar a estas nuevas generaciones de peruanos que están confundidos de ver todo lo que estamos viendo. Segundo, afianzar los valores y los principios también en los partidos, porque si no, ¿qué tienes? Un Congreso como el que tenemos, de que cada vez es más disperso y menos gente comprometida. El Congreso actual hay un porcentaje lastimoso de gente que no está pensando en las futuras generaciones, sino en las próximas elecciones y se vuelva permanente. Y no piensa que es lo que le conviene al Perú, sino que es lo que le conviene para su voluntad. O cómo destruye al rival para yo surgir. Y yo sé que es difícil lo que se viene en el Perú. Pero cuando uno viene, después de mirar todo lo que está haciendo el CIMA, por ejemplo, con esos nuevos buques, o estar en el Unión, que fue construido en el CIMA, y escuchar a los marinos la preocupación de los astilleros que hay que hacer ahora, y ahora que vive el puerto de Chancay, y todo lo que se puede desarrollar en el cabotaje, y toda la industria que se puede hacer, por ejemplo, nosotros seguimos soportando el cobre, pero no hacemos el alambre de cobre que necesitamos para la industria marítima. Pero necesitamos que las instituciones en el Perú funcionen cada vez más fuertes. Necesitamos una sociedad de industrias más metidas, una UACS más metida, universidades más comprometidas. Y ¿sabes una cosa que es muy importante? Pensar que todos somos actores y no de reparto. Porque estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo al vecino y no nos miramos en el espejo que estamos haciendo nosotros por eso mismo. Y yo tengo acá un decir que estoy diciendo mucho en los últimos tiempos, que grafica la importancia de lo que les digo. Cuando Francisco Boroñesi estuvo cercado y combinado a rendirse por los chilenos, ¿qué les contestó a los chilenos? Tengo deberes sagrados que cumplir, o tenemos, y lo cumpliremos hasta quemar el último cartucho. ¿Cuándo entenderemos los peruanos que todos tenemos deberes que sagrados cumplir? Todos somos actores. Y tenemos que quemar el último cartucho que es el único, la última bala de la esperanza y no queremos que la generación de peruanos termine pensando que no hay nada que hacer. Año tras año, el mal permanente en el Perú ha sido la corrupción. Uf. tenemos en la cárcel o ha pasado por la cárcel Keiko Fujimori sin ser presidenta, por ejemplo, líder de Fuerza Popular, si bien el juicio oral ha estado también en ese mismo interín Alejandro, perdón, Alejandro Toledo todavía está en vísperas de ser extraditado, está todavía aguantando ciertos recursos, pero también hemos tenido a Ollantumala en la cárcel, hemos tenido a Pedro Pablo Kuczynski con arresto domiciliario y en ese sentido usted ha sido ex-viceministro de Alejandro Toledo. No, ex-vicepresidente. Perdón, ex-vicepresidente. Ministro sí, ministro de comercio. Ministro de comercio, ex-vicepresidente de Alejandro Toledo. ¿Qué opina de que una persona como Alejandro Toledo que reunió las esperanzas de toda una población que se identificó con él además hoy está en esta situación? Una frustración horrorosa, una tristeza de que se perdió una gran oportunidad porque ese pueblo que vio en Alejandro lo que era en la práctica, un hombre humilde y se sintió representado ahí a la postre lastimosamente cuando no tienes una buena formación de base de ética y valores terminas distrayendo tu norte o te rodeaste mal. Pero así como tú dices lo que es cierto que después de Belaunde la historia es muy triste que contar pero hubo Belaunde pues. El día que se murió no tenía ni carro propio y que pobreza fue la que lo acompañó toda la vida y antes de Belaunde vieron otros. Lo que usted se ve es que sí hay peruanos comprometidos en sus ideales y dispuestos a decir el sacrificio porque déjame que te diga la política la auténtica es un es un proyecto de mucho sacrificio. Primero porque eres incomprendido siempre porque hay que tomar decisiones sumamente difíciles y a veces no te estás buscando los aplausos. Pero yo sí pienso que en el Perú hay gente buena y espero que en estas nuevas elecciones en vez de estar cada uno por su lado se unifiquen y tengamos uno o dos candidatos o tres y no más donde tengamos muy clara la definición quiénes son los que quieren ir hacia adelante y quiénes son los que se queden atrás quiénes son los que viven ilusionados de la modernidad el futuro la herramienta de la educación como herramienta del progreso otros están anclados en doctrinas trasnochadas y que siguen hablando cosas sin sentido como por ejemplo que hay que cambiar la constitución y no se dan cuenta que la constitución en esto no tiene nada que ver la constitución es un marco donde nos vamos a mover todos pero quien depende de quien depende el desarrollo de un país es de los privados de la inversión privada y yo siempre le digo a la gente el Estado que administra los recursos no tiene cómo desarrollarse sino hay inversión privada señor Díaz Canseco brevísimo no más para usted qué significa Alejandro Toledo hoy que ya ha puesto un recurso en la corte de Colombia para no ser extraditado porque sabe todo lo que se viene en la justicia peruana cómo lo define Alejandro Toledo con dolor y mucha pena es una decepción muchísimas gracias señor Díaz Canseco por estar con nosotros en el CDPRI21 conversando sobre diversos temas primero la educación en esta presentación que ha realizado Raúl Díaz Canseco Terry educación con futuro libertad y valores nosotros vamos a regresar más adelante con más información que no podemos 2 2 2 2 3 2 6 9 9 Gracias por ver el video.